Para decirle a la ciudadanía que el Tribunal Electoral de Tabasco defenderá los derechos políticos electorales de los contendientes y de cualquier ciudadano que se vea vulnerado en ellos, pero sobre todo tenemos que garantizar la legalidad y la transición pacífica de los poderes, pero también garantizar el voto que se deposite este 2 de junio. Y creo que están en manos de personal altamente capacitado, tanto en las autoridades administrativas electorales locales como en el Tribunal Electoral de Tabasco. Entonces nos hemos dado a la tarea de que la ciudadanía conozca qué hacemos, conozca el rostro de quienes van a resolver y van a dar legalidad y van a defender el voto que se deposite este 2 de junio. Y pues obviamente por eso agradezco, porque es el contacto directo a través de ustedes, donde nosotros también vamos a difundir todas las resoluciones y todas las actividades que puedan y que nos involucren en este proceso electoral que estamos próximos a celebrar con la jornada del 2 de junio.